Me parece que la cuestión esta de venir pensando y construyendo día a día una educación física es un compromiso de todos. Nosotros cuando con Claudio plasmamos las bases de nuestra conducción en el departamento de educación física tenemos muchos compromisos. Entendíamos una educación física activa, una educación física que se resignificaba día a día y desde esa perspectiva también asumimos un compromiso no solamente para los estudiantes sino para el compromiso con los graduados que teníamos en el departamento. Así como nuestros estudiantes tratamos de que tengan la mejor calidad educativa a lo largo de su carrera y de su formación también pretendemos que esa calidad pueda llegar de alguna forma a nuestros graduados porque creemos que el compromiso del departamento de educación física va más allá de las aulas. El compromiso de la universidad no se centra solamente dentro de lo que se trabaja en las aulas sino que tiene que generar instancias de extensión como por ejemplo esta capacitación que hoy tenemos acá. Esta capacitación se genera a raíz de necesidades que se ponen a luz de investigaciones que toman como punto de partida el diseño curricular de educación física que nos habilita y legitima todos aquellos saberes que son dignos de ser enseñados al interior de la escuela. Bueno, a raíz de investigaciones surgió esta necesidad de capacitación de los docentes especialmente los de mi generación o los que hace más tiempo que no han cursado el profesorado y que hemos sido formados con prácticas corporales muy tradicionales, de los deportes y demás. Obviamente esta capacitación abre la puerta muchas otras capacitaciones porque de hecho que acá no se van a abordar todas las prácticas corporales alternativas quedan muchas por fuera y lo único que se hará es una bajada de cómo llevarlas al interior de la escuela.